¿Qué es la aparición en los últimos 20 años de un nuevo tipo de mercados financieros, terriblemente peligrosos, que Soros llamó hace ya años mercados de destrucción masiva? Que son los famosos CDS, Credit Default Swaps, que eso se traduce con el pomposo título de Mercados de Derivados Financieros de Impagos Crediticios. Son mercados terriblemente opacos, no tienen ninguna regulación, salvo ninguna regulación pública, salvo que para poder apostar en ellos, porque de apuestas se trata como ahora diré, necesitas un mínimo de 10 millones de euros. ¿Y qué se hacen esos mercados? Esos mercados que ahora representan más de una vez y media el PIB mundial, o sea, 5 veces o 10 veces la bolsa de Nueva York, para que os hagáis una idea, tú apuestas a que algo irá mal. Por ejemplo, apuestas a que las acciones de una gran empresa transnacional irán mal. Cuando estas apuestas crecen, en los mercados de valores, en las bolsas normales, el valor de esas acciones caen, y es el momento en que puedes comprar acciones baratas. Y esto con la deuda pública ha sido terrible y ha funcionado, porque han empezado a haber grandes apuestas, por ejemplo, contra Grecia, contra Irlanda. La semana pasada, en esos mercados de derivados financieros, el precio del bono del Tesoro Público Español, el precio de asegurar en esos mercados del bono público español, 10 millones de euros, asegurar 10 millones de euros, pasaron de costar poco más de 200.000 euros, que ya era mucho, a 350.000 euros. Cuando eso pasa en esos mercados, en los mercados primarios y en los mercados secundarios de compra de deuda pública, el interés que hay que pagar de esa deuda pública crece. Bueno, ahí tienes un mecanismo que está en manos de muy poca gente, o sea, hay muy poca gente que tenga 10 millones de euros para hacer inversiones o apuestas mínimas. Ahí tienes un mecanismo por el cual puedes jugar al gato y al ratón. Por eso decíamos que ayer que esos mercados no son calmables, no son vigilantes que decidan si los estados se endeudan o no se endeudan. Son taures profesionales que van a enriquecerse a costa de exprimir el excedente que se puede utilizar en políticas públicas y sociales de los países. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video